Hey que tal chavales aquí estamos en un nuevo vídeo de Resident Evil 7 aquí seguimos con nuestra serie y espero que se me oiga bastante bien porque estos son unos cascos que... un micrófono que no me convence Espera un momento que me tengo que cambiar de pantalla para jugar bien Ahora que todo se ve bien y está todo correcto tenemos aquí en la cabaña donde hemos guardado Con vuestro permiso voy a beber un trago Coca-Cola que no he bebido nada toda la garganta seca Lo último que hicimos fue... No me acuerdo ni lo que hicimos Hay que buscar el suero en la casa vieja tenemos la llave que hacía falta Ah vale así donde estamos la llave que hacía falta La de cuervo no si no me equivoco si la de cuervo Tenemos que avanzar con la llave nueva que tenemos para subirnos en esa puerta No subirnos abrir esa puerta que vimos antes Ya me he enterado mas o menos por donde íbamos que he estado un poco empanado Un poco empanadillo Aquí los 100p siguen aquí a on fire eh un poquito No he puesto el cronometro me tenéis que disculpar siempre hago lo mismo tío siempre siempre No soy perfecto chavales Si fuera perfecto ya me gustaría Un momentillo Vale Tengo el cronometro puesto mas o menos hemos empezado hace 30 segundos Vale donde estoy Vale estamos donde antes Estamos donde antes Aquí aquí no hay nada No Esto lo podremos usar Mira lo podemos usar Y deja la maribel allí Esto que levanta un puente o algo Ni idea pero la vamos a dejar así un momento No quiero dar la vuelta ahora mismo que ya que estamos aquí Vamos a continuar Vamos a abrir esta puerta Hola Hola ¿Dónde está? 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 Creo que nos caemos Creo Vamos Vas a comer plomo eh te lo digo eh No, 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 vas a comer, vas a comer Muy bien Fuera de aquí Como aguanta eh no? Te ha dolido ¿no? Tengo, tengo, tengo de pistola aún más municiones Come, 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 come Oye me, 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 me 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 van a pinchar las putas moscas tío ¿Quién es esas castañas? Ven, ven, ven Ahí va ¡Márete coño! Se va a morir esa mujer, esa mujer, esa hombre Esa hombre Nada bonito cariño Tengo munición de pistola para... 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 Ahí está Toma cabeza chaval Toma Vale, eeeeh... Eeeeh... Esa mierda negra... hostia 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Y se apareció? Que cojones acaba de ocurrir Me da mucho mal rollo esto, eh... Me da mucho mal rollo, ya os lo digo Esa es la nota de antes El cuervo Tenemos que volver a la casa con esta llave para... ...multearlo también OJO OJO Objeto, digo objeto, objetivo... ...encontrado, adquirido, ojo... ¿Esto qué coño es? Es un cadáver... ...feto o un... ...no sé si es esto, tío Azo escala de suelo y de series Las siguientes... Los siguientes elementos sirven para sintetizar el suelo Un nervio cardinal de un serie D y dos nervios periféricos de un serie D Creo que es esto Exacto OJO que es Zoe Ahí Zoe Zoe compañera Bien, tienes el suelo Acabo de terminar con tu madre y sus bichos Podrías haberme avisado No sé si está muerta, eh... ¿Qué hay del suelo? No lo encontré Pero sé cómo crearlo El brazo y la cabeza de un serie D No puede ser ¿Cabeza? Creo que tengo algo parecido ¿En serio? Ojo Del brazo no estoy segura ¿Has registrado la casa? No, aún no Aún me queda la segunda planta Vale Búscalo Ve a la caravana después Pues tenemos que buscar la cabeza... Digo el brazo El serie D El bracico El bracico del... El serie D Esto me suena de la demo Vestornudar, eh chavales Igual he petado el micro Igual les he petado Hostia Estoy en la mierda, eh Ay dios que me cargo al micro Espero que se me oiga bien Eh... Digo que esto es de la demo Es como un... Vudú de estos Un muñeco vudú Bastante extraño Pero bueno Ay la voz Lo tengo en la mierda chavales ¿Esto que es? 11 de octubre Me pita los oídos durante todo el día Y no he podido dormir desde que avertí esa niña Es lo que dice Zoe Hay algo extraño en esa pequeña Y la chica que venía con ella 15 de octubre Veo cosas, escucho cosas No puedo evitar las náuseas He ido al médico a la ciudad Me ha hecho una radiografía ¿Qué me está pasando? 20 de octubre La niña me ha dado un regalo Octubre Se voy a poner la fecha Exacta He puesto el regalo en el cuarto secreto Al final de la segunda planta Donde nadie la encontrará Su brazo es una muestra de confianza de la niña Su brazo nos llevará a la felicidad Y todo lo que él intente corromper Todo el que intente corromper esa felicidad No voy a repetir que viva Ojo, ojo, ojo El brazo del ser y la edad Que necesitamos para hacer el antídoto ese Para salvar a Mia y a Zoe Son dos antídotos realmente Y aquí lo que necesitamos Me lo estoy imaginando Otro farol de estos Otro farol de esos Y ya entramos Y una moneda que nos viene de puta madre Y tengo esto Aún no me lo he tomado Que puede ser por un momento Pero no sé Bueno no Me lo voy a tomar fuera Me lo voy a tomar en la casa Bueno vayamos a la casa No sé que estaba haciendo ahí pero bueno Oigo un cabezón ¿Tú dónde lo oigo? Igual está adentro Ah no está aquí Es coleccionables siempre están bien cogerlos Lo que voy a hacer ahora Lo que voy a hacer ahora es ir a la casa Tengo que ir a la caravana se supone No sé Vamos a donde tengo que ir la verdad Ahí va ¡Por qué! ¡¡¡¡ ! ¡¡¡ ¡¡ ! ¡¡¡ ! ¡¡¡ ! ¡¡ ! Estoy un gusano tío ¡¡ ! ando bien de munición mas o menos Que increíble Me alrolla da ¿eh? Se ha trasformado algo Pero ella tiene el farol Tenemos que ir a matarla Salimos al exterior Lo bueno es que A ver donde le damos, igual le damos a acertear a la casa Me acuerdo que hay una puerta que no se podía abrir al lado de la caravana Igual comunica con esto Comunica, comunica Epa, eso, eso que es Hostia, eso me viene de puta madre Hacer medicina, porque no tengo medicina, tío A ver, abrimos esto Y vamos a lutear la casa, ya Abre esto, por favor Hola Hola Oye, que vacío, eh Ahora, coño, no habría Vale, vamos a dejar cosas en el cofre Y guardar partida Y, 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 y Vale, vamos a dejar lo primero, la moneda Tenemos tres Lo de la recarga no lo hemos cogido aún Vamos a cogerlo ya Lo vamos a coger ya, porque nos viene de puta madre para cargar rápido Vamos a tomar Bueno, 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 bueno Como he hablado ahí Un topo, madre mía Un poco de coca cola, por favor Vocalicemos Es que no se ni lo que digo A veces digo unas palabras, tío Que no se ni lo que digo, tío Eso que es de día, eh Y no es de noche No se como estoy en la mierda ya Tenemos una ganzúa, mira Habrá algo en la casa que podamos abrir Tenemos la llave del cuervo Que es por una puerta solamente Solo para una, eh Debes Creo Si, solo es para una No, espera Me he acojonado con esa sombra de ahí, tío En serio Eh No quiero que venga nadie por aquí No quiero, no quiero Paso, tío No solamente desaparecidas en dos años Vale La mayoría de desaparecidas son vagabundos Y todo el rollo Claro, ya lo leímos, creo Por aquí puede aparecer alguien, eh Aún Que mal rollo que me da este sitio, tío ¿Listo? 14 de junio Me dio en mujer de vacaciones Me dio fue un éxito Es el número 12 Por eso a lo mejor no lo fue Así que necesitaremos de ella Este día de julio Tres policiales están todas podridas Lucas es un idiota Adiós 13 de agosto vagabundo Se transformó en tres días Es el número 13 Que mal rollo Tienen mucha gente aquí, eh A saber que fue de ellos Vamos a abrir esto Esto igual nos viene bien Bueno Bueno Como Tan rápido Pues muy bien Unas granadas Y pólvora Y... Y... Vale No podemos hacer munición de esta Y otro Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno No tengo espacio, tú No tengo espacio Bueno Bueno, espalte, tú necesitas un poquito De lo que viene siendo espacio Vale, voy a ir a un cofre ya, eh Voy a ir a un cofre ya, chavales Aún cofre voy a ir Ahí Eh Ese... He sido yo ese Se ha caído un cuadro Que es el que ha pasado ahí Vale, vamos a guardar Vale, vamos a guardar algo ya Porque es pesadísimo Esta llave de momento igual no la necesitamos Igual No recuerdo nada más que tengamos que abrir con esta llave La verdad No recuerdo La válvula igual... No, la válvula La válvula igual la necesitamos Luego No, no La válvula de momento la vamos a dejar Los superfluentes no salen Yo me los voy a tomar ahora Antes de ir allí Otra vez Voy a irme por el salón Nás o menos Nos voy a tomar Y vamos a registrar todo lo que veamos Vale, ahí estamos Hemos visto algo Todo lo químico No sé si hacer... Voy a hacer balas de pistola, tío Bueno, aquí hay un montón de cosas, pero no tenemos esa llave, tío No tenemos esa llave, madre mía Aquí hay un montón de cosas que seguro que no hemos cogido ¿Qué es eso? Hierba Aquí hay más cosas también, no hemos cogido Pero está la puerta cerrada, necesitamos esa llave Oh, 10 balas, chaval Aquí hay algo que no vimos Es que apenas se ve, tío, madre mía Con esta mierda ves todo Seguro que algo nos hemos dejado por aquí también Abajo Algo arriba nos hemos dejado Algo aquí nos hemos dejado, no sé qué Vamos a subir rápido Una bala de escopeta Y aquí, como yo subo, como subo ahí Solo una bala de escopeta Ya ves tú Eso sí, con estimulantes van muy bien, pero no se me ha acabado ya casi Se van a acabar ya, vas a ver Y nada más, eh Vamos aquí Vale, esto es fuera Vamos fuera ahora mismo porque había algo ahí Y nada más bien de cosas ahora mismo Y nuestra granada sí se lo tengo El tema es que no puedo fabricar granadas Aún Ahí al frente había algo, no sé qué Fluido químico igual Hierba Ahora con fluidos químicos fuertes vamos a hacer medicamentos También quiero munición de lanzar granadas Pero eso es más para los bosses Es que de hecho igual esta me la guardo Pero nunca está de más lutear eso y cogerlo Porque es bueno ¿Quién dijo que era malo? Muy fácil de ir a día Y fluido químico fuerte que había aquí Vale Me han podido cogerlo Vale, me han podido cogerlo Madre mía ¿Me vas a hacer esto en serio? Madre mía A dar otro viaje Y esto tampoco Madre mía Tal vez voy a dejar lanzar granadas porque no lo voy a usar La munición y eso me viene de puta madre Vamos Este es el episodio de las vueltas Estamos aquí planchando Me voy a seguir con la misión Con la misión Madre mía Con la misión principal No la misión Madre mía Es que digo misión No sé qué iba a decir Dejamos la munición Dejamos el lanzar granada Y vamos a ordenar el inventario Ahí está Cogemos el fluido químico Hacemos explosivos Luego Hacemos explosivos Pero no sé No Voy a hacer Para ahorrar Voy a hacer un Medicamento Mierda Gantúa Madre mía Cuantos viajes Chavales Cuantos viajes Gantúa Necesito chavales La que tengo allí I need a ganzúa Necesito esa ganzúa Chavales Rápido Vamos Adiós What the fuck Me veis bien Es que no sé Es como que la cámara No me enfoca Creo Ahora Mira paranoia Me acabo de montar Bueno Es que escopeta Voy chetado No lo siguiente Chavales Bueno Y ahora la que voy a coger aquí Me viene de puta madre Que es un explosivo No bueno El combustible Me lo voy a guardar Cuando tenga más Filios químicos fuertes Pues haré Filios Me interrumpieron Chavales Me interrumpieron Por whatsapp Voy a contestar Un momentito Vale He quitado El cronómetro Buena esa No No se ha quitado No se ha quitado Chavales No se ha quitado Bueno Tenemos todo ya Vamos a hacer medicamento Y ya Para asegurar Porque si me tienen A punto de matarme Me lo llevo No vamos a jugarnos Los explosivos están bien Pero vamos a ahorrarlos Vamos a ahorrarlos Porque bueno Si no Estamos fodidos Cuando me llegue el nuevo micro Vais a notar un cambio En la calidad de audio Que flipáis Así no vais a ver La play 4 Como Hace ese ruido Tío Vais a flipar Vale ¿Qué va a hacer tío? A dejar esto Vale, vale Se han callado Se han callado De hecho Voy a silenciar el móvil Vale Perdonarme 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 Ya estoy Voy a dejar Nada más Estoy bien Así Tengo otros espacios Que me vienen muy bien Munición en casi todo Ando bien de munición De todo Menos lanzallamas Bueno Tampoco puedo pedir Yo aquí La perfección máxima Pero Vale Vamos a guardar Partida aquí Y luego Iremos A A A la casa esa En la que se ha metido La loca esa Tío Guardamos Partida Me pica La espalda Me entra un escalofrío Eso Pedito extraño La putada Es que No Se acaban las navidades Estoy grabando esto Para entretenernos Entretenidos Todo el tiempo Porque no voy a tener Mucho tiempo Subir vídeos La verdad Que ando como si Estuvio muy liado Muy liado Y bueno Yo seguir en youtube Yo no pienso dejarlo Nunca Porque Me va bastante bien Nunca se sabe Lo que me puede Hacer ocurrir en youtube Puedo dar la sorpresa Yo Tengo todas las condiciones Para llegar a Los suscriptores 100.000 100.000 son muchos Pero Si llego a 100.000 Bueno Si llego a 10.000 ya 10.000 10.000 eh No 100.000 Ya es mucho Y no estoy tan lejos Puedo conseguirlo Si lo consigo Necesito vuestro apoyo Solamente Si veis mis vídeos Si que hay alguien que lo hace Sé que alguien está todo el rato apoyándome Y le doy las gracias La verdad He cogido una cosa Que no quería coger Pero que más está Igual tenía que haber cogido lanzagranadas Para matarme a esta chabala Pero bueno Que voy bien de armas No tengo ningún malito problema Pero vale Que más está Voy a armas Y ya está Y nada más por aquí Parece ser Esto no se puede abrir Pues está como cerrado Está cerrado No está como Está cerrado Oh mira Una Una caja Mira Esto me venía de puta madre De lanzagra más Misión La verdad Continuamos por aquí No hay nada Mira Bueno Esto de que no hay nada Bueno Lo voy guardando Voy tomando el chico estimulante Apareció de la nada Para de aquí Para de aquí Pesada Le he vuelto a la cabeza Pero sigue viva Obviamente Vale Aquí hay algo ¿Vas a cogerme? Cógeme esto Cójamelo Cójamelo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Necesito munición Rápido Para afrontarme Estapado ¿A dónde se cree que va? No la veo La he perdido Chavales Está vomitando Si vomita Por ramas Nidos Que es lo que hacía antes También Mira la Cabrona Muérete Muérete Eso duele Toma Esto sí que Mierda No me lo creo Me cago para atrás Bueno Vamos a lootear Esto No tengo ninguna apresión No te hagas No te voy No te voy ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Me va a matar No me va a matar Me va a matar Bueno, no Me cura Me curó rápido ¿Dónde está? Dónde está No la veo No la veo Deja de mirarte la mano Es atrasado Duele 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 He A ver Le sigo dando Le sigo dando Le sigo dando Coge La mierda Esta Coge la mierda esta. No, lo coge ya. ¡Que te mueras! Vale, ahora hay botiquín. Mira, este a la mierda. El combustible es sólido todo, tío. Medicina, medicina. Munición de pistola. Tengo mucha munición de pistola. Vale, he hecho más de esto. Está aquí. Estoy aquí poniendo un nido. Mira, ahora está aquí. No me ha conseguido coger, eh. Le he bloqueado, le he bloqueado. ¿Te duele, no? Corre, corre, corre. No puede con nosotros, eh. Pero se está acabando la munición. ¿Ha tragado más? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Señora? ¡Date, señora! Muérase, por favor. Me han metido un manotazo, pero bueno. Deja de meterle manotazo, sonda. Muérete. Te mueras. Te mueras. Está muy jodida. Está jodidísima, parpán. Lo que os habéis dicho. Yo no, ya ando bien. Hola, buenas. Has caído al lado mía. Mala suerte. Mala suerte, señora. Mala suerte. Estas fueron las escopetas. Vamos a aprovecharlas. La veo un poco agujereada, ¿no, señora? Sí. Eh, bueno. ¿Quiere morir usted? ¿Quiere morir usted o no? No quiere morir. Cómo lo ve. Me está poniendo los nervios, eh. No muere, eh. Cabrona. Ya está otra vez vomitando, tío. Puede ser que está arriba. Otra vez aquí, tío. ¿Qué le ha puesto? Le ha puesto, hija de puta. Me cago en dios. Lo que has liado. Ahora, ya no hay nada. Muérete, anda. No me toques. No me toques. No me toques. Casi me da. Te duele, ¿no? Te duele. Le he pegado hasta con el cuchillo. Soy tonto, eh. Me mata. Me mata, chavales. Me mata. Me tira a huevo. Me tira a huevo. Túrate, coño. Corre. Recarga. Me mata, me mata. Corre, corre, corre. No me he metido aquí, no sé. Realmente he curado estoy. Realmente he curado. Hola. Te he bloqueado el ataque, porque no soy tonto. Muérete, anda. Que mueras. ¿Estás muerta? Chavales, está muerta. Está muerta ya. Me ha dejado tocado, pero he jodido con ello. A sobra está muenciada. Anda, por ahí. Tengo muición de sobra de pistola. Lámpara, por fin. Tengo el ajante separador este. Que puede hacer que me quite de muición de pistola y me dé un fluido químico con el que pueda hacer medicina. Pues no, porque no tengo hierba. Pero bueno. Tenemos un fluido químico. He ganado unas pocas balas aquí, pero sin más. Vamos a registrar todo porque seguramente me he dejado algo. Seguramente. Hemos cargado a Margarit ya. Es una tontería. Hemos cargado a Margarit ya. En HD, chavales. Mira, esto me viene bien. Me viene también muy bien, porque ahora hemos recuperado todas las balas. Y ahora habrá que bajar abajo. Tengo que mirar todo. No me quiero dejar nada, eh. Nada. Vamos a coger todo lo que haya. Aquí he mirado todo, creo. En el suelo igual aquí hay algo. Mira. Oh, medicamento. Pues hacemos otro medicamento y vamos con más medicamento. Vale. Algo más por aquí. Algo que llevarme a la boca. Aquí esté. Nada, nada. Parece que nada más, ¿no? Parece. Bueno, no. Sí, no hay nada más. Parece. Parece que no. Parece. De momento. Voy a seguir mirando. No hay nada más, ¿no? No hay nada más. Algo más. Algo más. ¿Listo? Que escondido estaba. Ya hemos recuperado mucha munición de lanza ya más. Me parece bastante bien. Vale. No hay nada más. No hay nada más, ya. Hemos cogido todo, yo creo. Sí. Aquí igual dentro me ha dejado algo, pero no. No, ni siquiera. Aquí no hay nada, ¿eh? Yo creo que no. Se metía por ahí antes, tío. De la cabrona. No, yo voy a mirar por si acaso... Aquí... Por ahí tenemos que salir. Esto es lo que da la salida. ¿Por dónde salimos entonces? Esto va al exterior. No sé. No sé si. Tendría que abrir. Ahora, ¿no? De repente. Se acaba de abrir de repente. Pero yo no quería ir ahí. Yo quería mirar aquí al fondo de izquierda. Ahí, ahí, ahí. Esto me he dejado, chavales. Me lo he dejado. Y me viene muy bien la munición de escobeta porque no tengo nada. Bueno, ese fluido químico también me viene bastante bien. Porque luego voy a hacer explosivos en casa. En casa segura. Nos habría venido muy bien contra esta tía. Bueno, por aquí no hay que ir, pero vale. Hay que ir por aquí. Qué difícil. Y lo kilogramo es que tenemos muchísima, eh. Vale, bien. Vamos bien. Otro whatsapp, tío No me deja de en paz, eh Tenemos ya muy bien el inventario Bastante bien Llevamos casi media hora de vídeo Vamos a continuar, obviamente Ese mamut Vale, vamos a A coger la 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 En las granadas de momento tampoco, ¿sabes? Pero Lo que es El combustible sólido, que tenemos dos Vamos a hacer un explosivo Bueno, dos explosivos Oye, hace dos Que bueno, ¿no? Vale, de momento esto lo dejamos Tenemos cuatro granadas Que están chetadas Bueno, estarán bastante chetadas, supongo Y poco más Tenemos el farol que lo tenemos que poner Donde 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 El embarcadero Y poco más Poco más Poco más Vale, no hay mucho más que mirar por aquí Me siento cada vez más extraña Pronto me convertiré en lo mismo En lo mismo que papá y mamá Esto es culpa de ella ¿Debería escaparme? No, no puedo Si se diera cuenta me mataría Ese mujer que vino con ella Mía, seguro que sabe algo Si estuviera el suelo Podría cubrirme yo misma Tengo que seguir investigando Si voy a ser Zoe Que no se sometió al 100% A la infección Y nunca lo hizo A infección De Lo que sea Que han infectado aquí Aquí no hay nada No Vamos a guardar Vamos a guardar No me la quiero jugar Tenemos que coger el Brazo Que se supone Que está en segundo piso Del embarcadero Es una habitación Realmente No hay que hacer una habitación Allí Pero bueno Vale Vamos para allí Para la zona esa de antes Para el embarcadero Si supone Vamos para allí Bueno Después de hacer eso Esperamos que encontrarnos con Zoe Se adelante Y escaparnos de aquí Un poco más Entramos rápido Paso y paso de gastar munición Contra esa mierda No Yo paso la verdad Podría haber cogido la manibala Y haber hecho un puente Y no tendría que dar esta vuelta Extraña Me está haciendo siempre Madre mía Corre 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 No me han tocado Oh si me han tocado Pero me han hecho poco daño No me han hecho nada Casi No me hubieran tocado No está mal Tienen nada por aquí No Vale vamos Pues nada Vamos otra vez con los Tien Pies Nuestros amigos Nuestros amigos De siempre Que seguirán aquí ¿No? Aquí siguen ¿No? Sí Como siempre Igual de asquerosos Que siempre Ya Aquí estamos Otra vez Entramos por aquí En ese piano Vale Me voy a seguir igual que yo Aquí se ha pulsado De repente Un piano Me falta el brazo Solamente En serie D Ponemos esto Y entramos Nada por aquí Vale Vale Se ha vuelto Un juego de terror Esto de repente Una bola de baloncesto No Ni de baloncesto Evelyn Evelyn es la niña Que estaba en esta casa Que tiene Tendrá mucho que Moneda de la portada El juego Supongo Y tendrá mucho que ver En lo que ocurre aquí Estos peluches Son del De la demo Esto es un barco Vale Entramos Vale Aquí está todo infectado Está todo infectado Le está pasando algo extraño Eso lo dicen a la niña Continuamos Gracias Evelyn Por favor Me voy a ir cagando Yo si fuera por mi Me iría Pero voy a coger el brazo También También es que es algo Que quiero Si no lo quisiera No estaría aquí ¿Qué es esto? Una casa Vale Vale Lo pillo Lo pillo Es como Estamos en la casa Entonces a la izquierda Aquí a la izquierda Tenemos algo Que tenemos que Investigar Y es que Se nota Es esta mierda Es una puerta Y aquí hay El brazo del serie D Que asco tío La verdad que da bastante asco Esta mierda Que asco tío El brazo del serie D Voy a examinarlo La música se ha puesto un poco rara La verdad D002 Tiene una cara En el brazo Loco ¿Qué coño? Tiene una cara En el brazo Impresionante Me queda muy loco Yo ahí Hostia Eberín Es la mítica niña De todos los juegos Que se queda quieta Así Pues nos piramos De aquí ¿No? Aquí hay algo escrito Y que mal rollo Tío Hola Hijo puta Ey ¿Te das comitazos? ¿Me lo dices en serio? Eh Igual te das a ¿Cuatro? Cinco Venga Venga Muerte Ya no Como le gusta tragar a este hombre Madre mía Sigamos Sigamos Hay que salir cagando Hostias de aquí Adiós Yo me salgo cagando Hostias A mi Que me doce Hola Hola Me sigues en serio? Se acaba de disintegrar creo Vale No me seguía Me ha pegado una leche Me ha pegado una leche Y ya está Tengamos el brazo Vamos a encontraros con Toe Que sabe dónde está ¿Lo tienes? Sí Lo tengo ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo Cuando lo tengamos Nos podremos ir Juntas Te espero en la caravana Vale Tenemos que volver a la caravana ¿Qué coño está haciendo? Vale Hola cien pies Amigos míos Venga Tenemos que llegar a la puta caravana Tío Vamos Está casi hecho Vamos chavales Estamos llegando Están todos muertos Se supone No hay nadie más Cosa que no me creo Porque tendrá que haber algún boss Mierda Corran Ouch 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 Un poco de daño Me han hecho Los ojos de puta No estoy tan jodido Estamos casi 40 minutos de vídeo Que bueno No está mal Tenemos que irnos Hacia La caravana Y ya luego Lo que nos diga Y guardaremos Ahí mismo Ojo ¿Quién es? ¿Dónde coño estás? Bien No importa Falta la cabeza Y ya está Esto nos ayudará ¿No? ¡Eh colega! ¿Qué te iba a decir yo? ¡Buah! Gracias Lucas Gracias por contestar Ella y Mía Están conmigo Se están haciendo compañía Deja que se vayan ¿Para qué las quieres? No Asuntos de familia Y no te conciernen ¿Te enteras? Así que Si quieres la cabeza Ven a verme cuando quieras Está muy loco Lucas Ahora vamos a haber guardado No se hagas así Son un poco de diversión ¿No? Ahora Mira En La Nevera Me había chiflado Abrimos la nevera Y El policía El policía Que tiene una boca Que le sale de la cámara Pobre policía Acabado fatal El policía Pero es muy extraño Que le saque una puta cabeza La intención es hasta rara Que asco Mucho asco Mucho asco Bueno vamos a guardar aquí La partida Ya les voy a dejar aquí el vídeo Porque me tengo que ir Chavales Estamos ya casi por el final del juego Espero que os esté gustado esta serie Si es así Dadle un me gusta Apoyad la serie Y bueno chavales Nos vemos en la próxima Un momento que tengo que quitar el vídeo No sé si estas partes Estas partes de las que tengo que cambiar Al PC para cortar el vídeo No sé si las dejaré Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dadle un like Si os ha gustado esta serie Y bueno Chavales Nos vemos en la próxima Bye bye Adiós 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 Gracias.